El Partido Popular ha realizado un balance de su trabajo durante 2017. El presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González, ha asegurado que la formación ha trabajado por los intereses de la provincia y ha puesto sobre la mesa soluciones. González ha recordado cuáles son los bucos insignias de las infraestructuras que están llevando a cabo el Partido Popular en Huelva. Las obras de la nueva estación de trenes, con una inversión de 400,4 millones de euros y la variante entre veas y triguero en la nacional 435, con una inversión pública de 50,1 millones de euros. Por otra parte, los populares se han referido a la rehabilitación del Puente Internacional de Ayamonte y a la finalización del último tramo del Paseo de la Ría. Un paseo en el que en total se ha invertido por parte del Gobierno de España más de 27 millones de euros y que ha contribuido para cambiar la cara de la ciudad de Huelva y que ha contribuido para que Huelva mire a la ría. Mientras denuncian los populares, otras administraciones mantienen a Huelva fuera de sus planes. En este sentido, Manuel Andrés González ha señalado directamente a los presupuestos de la Junta de Andalucía de haber sido injustos con la provincia de Huelva. ...donde gobierna el Partido Popular. Tenemos un partido socialista que se ha pasado un año entero, un 2017. Y es importante... ¡Gracias!